La Cooperativa Agraria de Producción Huaycho 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 Se acara con el sol, nada más. Este es el regulador, acá viene del panel que está afuera y entran las baterías, y de las baterías se ve acá, y de acá ya sale para los focos, para los enchufos. Acá la batería es de 12 voltios, y de acá sale de 220 voltios, y de acá sale de 220 voltios. Fuyó una con tres baterías. Con cuatro. ¿Qué tecnologías hemos podido apreciar hoy día? Hemos visto las lanas, desde cómo se corta, y después el hilado, y después las prendas. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de toda esta visita, las artesanías o el hilado máquina? El hilado máquina, ese me ha gustado más interesante, pero ya podemos captar tejidos. ¿Qué te parecen estas tecnologías que ha innovado soluciones prácticas para implementar este proyecto en esta zona? Bueno, a mí, asombrada por el hecho de que cómo puedes avanzar, cómo puedes ayudar, que gente que tal vez está bailando con mucho tiempo, no te tomaba mucho más tiempo ahora, con esta ventaja del proyecto, ha tenido y tiene ahora herramientas que pueden agilizar mucho más su tema de trabajo, y favorecerse mucho más directo, y también capacitarse en diferentes áreas, y eso es lo que se necesita. Y yo lo he visto demasiado positivo, es más, me alegra que las señoras del lado peruano de estos proyectos, están contentas, me imagino que deben estar súper agradecidas por la tecnología que tienen, es una tremenda ventaja. ¿Has aprendido cómo hacer el hilo? Sí. ¿Fácil? Sí. ¿Cómo empiezan? Sí. Al bañador ha colocado este. Hace uno de estos, ¿no ve? Un bolsa. ¿Ya? Ya. Pues ahí han remojado cinco minutos, después al otro panel, hace también, ¿no ve? ¿Qué tecnologías podemos rescatar de ellos, de su proyecto en Bolivia? es otra cosa y ahora acá actualmente es otro de materias primas que nosotros pedimos. Ahorita han visto a los compañeros de Bolivia que han venido y yo sé que han adquirido otra experiencia en cuanto a nosotros de allá pedimos el turismo, como es el beneficio que hay allá y entonces esas experiencias hemos recibido. En esta visita que nos hizo los hermanos bolivianos a la comunidad de Huaychu, ¿qué les podríamos decir a ellos? Primeramente agradecer a la ONG Soluciones Prácticas, ellos realmente han tenido esa voluntad de poder trabajar e implementar este centro de hilados y que también se está haciendo artesanía, pero todavía no es una artesanía todavía buena porque solamente las señoras, ellas solitas se han ingenuado. Me ha alegrado mucho ver que ellos aprovechan el tema del proyecto porque se nota que son comunidades que están lejos, son alejadas, son de bajos recursos por el hecho del lugar donde están y bueno, de todas maneras, casi todo ha estado súper bien organizado, pasé la primera vez que ellos están trabajando en un proyecto comunitario, que estén trabajando en grupo, que estén trabajando en algo que tal vez no están acostumbrados. Las mismas señoras nos decían ayer, por ejemplo, en el tema del tejido, muchas de ellas están aprendiendo, entonces recomendaciones que no se queden ahí, que sigan aprovechando diferentes usos, que vean nuevas experiencias, porque esa es la manera que uno puede seguir desarrollándose ya sea en comunidad o individualmente. Música 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 Música